Hola, ¿qué más? Vamos a iniciar nuestra conferencia. Tenemos en los asientos un souvenir para todos ustedes, para quienes nos acompañen. Tenemos un souvenircito por aquí, que ya lo veo. Vamos a iniciar entonces con nuestra presentación de redes sociales en el gobierno. ¿Qué hace el Estado en todas sus instancias para poder hacer parte de las redes sociales y tener en ellas una presencia mucho más que algo institucional, sino algo que tenga muchos niveles de interacción, con la que podamos tener muchos niveles de cercanía y podamos hacer con ello un ejercicio de construcción ciudadana mucho más interesante. Para eso nos acompaña, ya enseguida nos acompaña por aquí en el escenario, lo he mencionado varias veces, Carolina González, del Ministerio TIC. Es una persona con un altísimo nivel de conocimiento en estos temas. Tiene a cargo toda la estrategia y todo el proceso en el gobierno nacional. Y vamos entonces a ir comenzando, mientras ustedes se acomodan por acá, con el tema redes sociales en el gobierno. Carolina, encantado de tenerte con nosotros. Vamos a ir iniciando, mientras nuestros campuceros van llegando, para que aprovechemos el tiempo y lo podamos tener. Muchachos, bienvenidos. Aquí estamos con ustedes, Carolina. Buenas noches. Buenas noches, gracias Juan Pablo. Espérate que... ¿Quién me está ayudando con la presentación? ¿No se oye? ¿Ya? Ah, bueno. ¿Quién me está ayudando con la presentación? ¿Willy, tú te vas a parar acá o allá? Ah, bueno. Listo, entonces. Bueno. ¿Ya? Ah, bueno. Bueno, buenas noches para todos. Yo les voy a hablar un poco de redes sociales en el gobierno. Nosotros usamos las redes sociales comúnmente en nuestra vida diaria, pero creo que muchas de las personas que están acá, o sea, los pocos que estamos acá, nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo las usan en el gobierno? Bueno, si las usamos en el gobierno de la misma manera como las usamos los colombianos en nuestra vida diaria. Pues bien, les voy a contar primero que las redes sociales en el gobierno las articula y las maneja un equipo que se llama la Fuerza de Tarea Digital. Y les voy a contar un poco qué es la Fuerza de Tarea Digital y cómo lo trabajamos en el gobierno de Colombia. De igual manera, como las redes sociales nacen y el centro es la interacción, tenemos una herramienta de participación ciudadana que una de las, de los medios fundamentales de las redes sociales que es la urna de cristal. Entonces, les vamos a contar también qué es la urna de cristal. Voy a hacer esta breve exposición de qué son, cómo las usamos en el gobierno, que se demora cinco minutos. Y después le voy a dar paso a William Montoya, que está allí en el backstage. Y nos va a contar un poco más de las redes sociales del gobierno, pero ya a manera general. Entonces, ¿qué hacemos en la urna de cristal la Fuerza de Tarea Digital? Lo que hacemos básicamente es, a través de las redes sociales, promover la participación e incentivar la confianza de los colombianos en el gobierno. Entonces, ese es nuestro fin último del trabajo que hacemos con las redes sociales. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a partir de los lineamientos generales que nos da el gobierno, lo que hacemos en el equipo, que es un equipo de jóvenes, como ustedes, innovadores, diseñamos y ejecutamos esa estrategia. Entonces, lo que hacemos es, a través de protocolos, delineamientos, de nuevas maneras de hacer las cosas, le decimos a las entidades gubernamentales qué tienen que decir, cómo lo tienen que decir, con qué intensidad. Hacemos diagnósticos, por ejemplo, monitoreamos todo el tiempo las redes sociales. Entonces, tenemos un área de inteligencia digital que lo que hace es analizar la información que ustedes están comentando del gobierno en Facebook, en Twitter. ¿Para qué? Para entender un poco las necesidades de los colombianos, cuáles son sus expectativas y de esa manera, desde el gobierno, poder responder a esas expectativas y necesidades. También, hacemos campañas digitales, así como las hacen en las diferentes empresas o compañías, lo que hacemos es definir lineamientos y tácticas de comunicación para trabajar. Entonces, por ejemplo, cuando esta semana, por ejemplo, se va a ver un proyecto muy fuerte de primera infancia, entonces, en las diferentes entidades del gobierno, se difunden diferentes mensajes y contenidos digitales para que los colombianos puedan entender claramente este tipo de proyectos. Entonces, básicamente, números, somos entre ministerios y entidades adscritas, 80 entidades, esos son más o menos 7 millones de seguidores en las redes sociales, estamos enviando contenidos todo el tiempo, estamos articulándonos y aprendiendo un poco más de cómo lo hacen otros gobiernos del mundo y también cómo lo hacen otras compañías o personas influyentes para que los colombianos puedan entender de una manera más clara y de acuerdo a la red social los diferentes mensajes del gobierno. En todo este proceso es muy importante la medición de todas las campañas que les conté, de las estrategias, de todo este montón de personas que estamos articulando, que son más o menos 200 personas, entre community manager, webmaster y otras personas que manejan las redes sociales en los ministerios, somos 200 y los estamos todo el tiempo capacitando. Ustedes pensarán, ¿pero cómo los capacitan? ¿Quién los está capacitando? Pues lo que hacemos es identificar líderes o personas influyentes en las redes sociales para que nos enseñen a hacerlo y eso lo aterrizamos a la manera como se debe hacer en el gobierno. Pues en resumen, trabajamos para incentivar la confianza entre el gobierno y la ciudadanía a través de esos medios digitales. Y una de las cosas más bonitas que nos pasa es que logramos que los colombianos de verdad puedan acceder a los beneficios o puedan cambiar su percepción o generar un entendimiento de las acciones que estamos difundiendo, no solamente desde la institución sino también los directivos, los ministros o hasta el propio presidente. Y en este mundo de interacción, pues ¿qué papel juega la urna de cristal? La urna de cristal es la herramienta de participación principal del gobierno colombiano. Entonces lo que hacemos a través de la urna de cristal es generar un espacio de diálogo para que los ciudadanos puedan a través de los diferentes medios, que ya acá Willy nos los pone, a través de los diferentes medios interactuar con el gobierno. Entonces, tenemos medios no solamente para la gente que es afín a los medios digitales, también tenemos medios para las personas que están en ese proceso de inclusión digital. Tenemos radio, televisión, call center, de tal manera que cualquier colombiano, desde cualquier rincón del país y de acuerdo a su estilo de vida pueda interactuar con el gobierno. Esto es muy interesante porque, no sé si por ejemplo ustedes, alguno de ustedes conocía la urna de cristal. Conoce la urna de cristal de pronto por redes sociales y demás. Entonces, los invito por ejemplo a los que tienen Twitter acá, que marquen arroba urna de cristal. Y miren cómo es el comportamiento de esta herramienta de participación. Van a poder encontrar muchas preguntas de los colombianos y una urna de cristal, o sea, un ente del gobierno, un programa del gobierno que le está respondiendo permanentemente. No solamente en temas propios de los jóvenes, también manejamos temas, por ejemplo, las viviendas de interés prioritario, el tema de familias en acción, procesos importantes del Ministerio TIC, procesos como reformas, por ejemplo, la reforma a la salud. Todo el tema de participación se trabajó a través de la urna de cristal. Manejamos políticas. El mes pasado trabajamos en la construcción de la política anticorrupción, de tal manera que recogemos todas esas propuestas de los colombianos para lograr, con estas propuestas, que en el gobierno se tomen las decisiones a partir de las inquietudes y comentarios de la ciudadanía. En cifras, llegamos a 8 millones de colombianos, respondemos más de 21 mil preguntas, tenemos más de 84 mil seguidores en las redes sociales que están interactuando permanentemente con nosotros. Como les decía, arroba urna de cristal. En Facebook somos urna de cristal pegado. Sería muy bueno, ustedes que tienen experiencia en el tema digital, que no solamente sean seguidores de nosotros, sino que también comenten nuestras publicaciones y aporten para hacer de esta urna de cristal una herramienta que contribuya a generar un mejor país, a construir un mejor país. ¿Tienes el video? Ah, bueno, teníamos un video cortico, pero no tiene audio. Entonces, esto es un poco cómo lo estamos trabajando en el gobierno. Le voy a dar la palabra a Willy, que nos va a contar ya un poco más de la escucha activa y de algunas herramientas que les van a servir para entender mejor. No solamente cómo lo hacemos en el gobierno, sino cómo lo están haciendo las importantes instituciones en el mundo. Ah, un momento que sí, vamos a tener audio. Les vamos a mostrar un poco un video que tenemos de urna de cristal, para que los que les quedaron dudas lo puedan entender de una manera más gráfica y en 30 segundos. Ponle mucho volumen. Volumen. Tampoco puntos aparte. Un lugar donde todos los puntos de vista son admitidos. Y lo mejor, pueden participar. Conozcan la urna de cristal. Infórmate. Participa y comparte. Ahora, a los que no lo querían ver en blanco también. Están azul. En verde. Este es un punto. Pero no un punto cualquiera. Es el punto de vista de alguien, diferente a otros puntos, quizás más amplios, o más marcados, o simplemente más flexibles. Lo bueno de todos estos puntos es que ahora tienen un espacio para ellos. Un espacio en el corazón del gobierno, donde todos están involucrados. Un lugar donde no hay límite de puntos, ni tampoco puntos aparte. Un lugar donde todos los puntos de vista son admitidos. Y lo mejor, pueden participar. Conozcan la urna de cristal. Infórmate. Participa y comparte. Bueno, pues después de esta breve introducción de lo que hacemos en el gobierno con las redes sociales, les voy a dar la paso a Willy para que nos cuente un poco más acerca de redes sociales y gobierno. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es William Montoya. Yo soy el líder de comunicación y estrategia de la iniciativa Urna de Cristal. Digamos, digamos como el propósito de nosotros al estar acá, no solamente es como hablar del tema de gobierno, que sabemos que no es un tema como muy amigable, o que mucha gente tiene como un concepto de gobierno, como algo muy aburrido, estático, que no estamos haciendo cosas. Yo les quería hoy hablar como del enfoque que nosotros estamos teniendo, estamos teniendo en cuanto al manejo de las redes sociales, partiendo de un objetivo básico que es, lo que nosotros nos propusimos como equipo de trabajo, es poder crear redes y canales de comunicación válidos entre la ciudadanía y el gobierno para un ejercicio muy sencillo, que es el ejercicio de realmente escuchar a la ciudadanía y a partir de ahí poder generar como información valiosa, información de verdadero interés para los colombianos. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos nosotros como equipo es que creamos redes para escuchar al ciudadano, porque nos dimos cuenta que digamos uno de los planteamientos fundamentales de los medios digitales o de las redes sociales, tal y como están planteadas ahorita en este nuevo escenario, es que pasamos de un modelo de comunicación vertical, de un modelo de comunicación estático, en el que una entidad enviaba la información que creía pertinente y que creía que le interesaba a la gente, a un modelo de comunicación horizontal que nos plantea que los ciudadanos están en el mismo nivel de las entidades, entonces los ciudadanos ya no son solamente personas a las que les impactamos con información, sino que son personas que también tienen algo que decir y que tienen algo que aportar. Eso nos plantea a nosotros un reto, porque tenemos un escenario ahorita muy diferente, 8 de cada 10 colombianos tiene acceso a internet en este momento, tenemos 19 millones de usuarios en Facebook, que es un número bastante alto, y aproximadamente 6 millones de usuarios en Twitter. ¿Esto qué quiere decir en resumidas cuentas? Que cerca de la mitad de la población del país ya hace uso de las redes sociales, y que solamente el 20% de la población colombiana no tiene acceso a internet en este momento. Esto nos plantea un escenario muy interesante, porque obliga al gobierno a pensar, listo, si hay tanta gente metida en redes sociales y hay tanta gente metida en internet, ¿cómo hacemos como Estado para estar allá, para estar en ese escenario? ¿Cómo el gobierno puede evolucionar y puede estar al nivel de las expectativas que tienen los ciudadanos en internet? Entonces, en ese sentido, hay dos opciones. Hay dos planteamientos, pues que han sido como dos teorías que yo he defendido a lo largo de mi vida en el mundo digital. Una es mirar el internet como vitrina. El internet como vitrina, lo que plantea es un escenario estático en el que la presencia en internet se resume a eso, a estar presente en internet, tener un sitio web en el que está colgada la información del Estado para que la gente la consume. Este principio implica que el ciudadano es un consumidor, pero no es una persona con la que nosotros dialogamos. Entonces, en ese sentido, digamos, el internet como vitrina fue algo muy de los .com, en el que, digamos, cada empresa y cada negocio quiso estar, quiso estar en internet, quiso tener presencia, porque dijeron, uy, aquí hay un mercado interesante, ¿cómo podemos estar ahí? Pero es una visión que limita las posibilidades de usar internet como plataforma, que es lo realmente valioso. Si ustedes se dan cuenta, las grandes movilizaciones que se están dando ahorita, se dan porque el internet es una plataforma para lograr objetivos concretos, a través del diálogo social y a través de la construcción colectiva de conocimiento. Entonces, esto nos lleva al segundo escenario, que es el internet como espacio de diálogo y socialización. Entonces, ya no es el internet estático en el que nosotros estamos, publicamos la información, publicamos lo que nosotros creemos que es importante para el ciudadano, sino que es internet como una verdadera plataforma de diálogo y socialización, una plataforma de construcción colectiva del conocimiento, en la que el Estado no es lo más importante y las entidades no son lo más importante. Esto aplica para cualquier cosa, incluso las empresas también tienen que emigrar hacia este modelo, porque es que estamos hablando de que los usuarios ya no entran a mi página, porque sí. Los usuarios tienen una oferta ilimitada de contenidos que hay que acceden a través de motores de búsqueda principalmente y en ese escenario nosotros tenemos que entender que la gente no va a llegar a nuestros contenidos porque nosotros somos el Ministerio de Comunicaciones o porque nosotros somos Presidencia de la República. Aquí hay que, digamos, darle el valor al usuario, el valor real que tiene dentro de este nuevo contexto que su peso es el peso de un interlocutor, una persona que en cualquier momento se convierte, pasa de ser un consumidor de información a ser un generador de información. Entonces, en ese sentido, ya no hay que estar en Internet, sino que hay que ser en Internet. O sea, no basta solamente con estar presentes en Internet y en las redes sociales, no basta con trasladar, digamos, las empresas y las entidades tal cual a las redes sociales y a Internet, sino que hay que darles una identidad y unas características propias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en lugar de decirle al ciudadano qué ver, qué oír, qué sentir, es el ciudadano el que nos debe marcar la pauta o el que marca la pauta de los contenidos. ¿Esto por qué pasa? Porque el ciudadano, a diferencia de lo que pasaba antes, que cuando el ciudadano prendía la televisión y veía los programas, pues al man le tocaba quedarse ahí enganchado porque era lo que había, era la oferta que había. Ahorita estamos ante un horizonte totalmente distinto en el que el ciudadano prácticamente escoge lo que quiere ver y se queda solamente con eso. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que dejar o lo que estamos intentando hacer a través de la fuerza de Tarea Digital y Urna de Cristal, es como cambiar un poquito el paradigma de gobierno y el paradigma de comunicación que hay en el gobierno para integrar al ciudadano, tenerlo más en cuenta y saber qué es lo que realmente le interesa. Ustedes me dirán, pero es que el ciudadano, por ejemplo, en el Ministerio TIC, el Ministerio TIC maneja una cantidad de temas grandísima, entonces maneja el programa video digital, está gobierno en línea, que es la parte de trámites en línea, están las convocatorias, está el desarrollo de apps, ustedes me dirán, listo, entonces, ustedes se centran y es el ciudadano el que marca la pauta, si al ciudadano solamente le interesa apps, entonces solamente le damos apps, si al ciudadano solamente le interesan los trámites, entonces solamente le damos información de trámites, digamos que en ese sentido lo que hay que hacer en este nuevo escenario es entender que el público también cambió, que hay segmentos de público que se agrupan por intereses específicos y que les tenemos que llegar a esos segmentos a través de diferentes estrategias, entonces digamos el sitio web ya no se convierte en un sitio en una gran vitrina en la que están todos los temas de gobierno, sino que el sitio web se transforma como en páginas de aterrizaje donde llevamos a los diferentes segmentos a la información que realmente le interesa, ese es como el cambio de enfoque que queremos dar y ese cambio de enfoque también lo estamos trabajando en redes sociales. Para esto, ah bueno, lo que les decía de la segmentación y nosotros lo que hacemos es poner los canales de los ministerios y las entidades adscritas al servicio de la ciudadanía. Entonces, es un cambio, es como darle un cambio a la manera en que mandamos los mensajes y es entender que digamos en las redes sociales y demás hay que dejar un poquito el miedo a dialogar con el ciudadano que muchas veces nos pasa como gobierno porque tenemos miedo de que nos troleen, tenemos miedo de que nos ataquen, tenemos miedo de que de pronto la gente desconozca las cosas que se han hecho o que la gente cuestione cosas que hemos hecho. En ese escenario digamos lo primero que hay que hacer que lo estamos haciendo a través de capacitaciones, a través de articulación, a través de un trabajo fuerte de formación es que las entidades y las personas responsables de las redes sociales en las entidades entiendan que ellos ya no son los que dictan la pauta sino que son personas que tienen que dialogar con el ciudadano constantemente y estar en capacidad de responder las preguntas que ellos envían. Entonces, digamos, esto se logra o lo estamos trabajando a través de una estrategia muy fuerte de escucha activa, nosotros estamos monitoreando todo el tiempo lo que se dice en redes sociales no solamente eso sino que también por el perfil del usuario colombiano estamos muy pendientes de lo que pasa en medios tradicionales porque desafortunadamente si estamos en la era de internet y del putas todo se mueve ahora por trending topics pero resulta que en el país lo que sigue marcando tendencia es la televisión. Los temas que salen en televisión, los temas que la gente escucha en radio son los temas que se mueven en redes sociales después. En ese sentido las redes sociales sirven como amplificadores de lo que cuentan los medios de comunicación tradicionales porque seguimos siendo muy mediáticos. Entonces, el ejercicio de escucha activa no se puede limitar en ese sentido a lo que pasa en internet porque nos quedaríamos ciegos y no tendríamos la capacidad de prever ciertas situaciones. También nos toca hacer un trabajo muy fuerte de monitorear lo que pasa en los medios tradicionales y a partir de ahí generar estrategias para poder llevar la información a la gente. Esto, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ayer en Caracol pasaban una noticia de dos muertos violentos de niños en Bogotá. Ese tema pasó en Caracol a las 7 y cuarto de la noche más o menos y a las 7 y media ya habría alrededor de unos 200 trinos relacionados con el tema porque es que ahorita nuestra lógica es muy transmedia. Nosotros consumimos un tema por un lado y lo desplegamos por el otro entonces lo que vemos por televisión lo desplegamos por redes sociales y después de las redes sociales lo comentamos en nuestros grupos de amigos en nuestros grupos de compañeros de trabajo y demás y así es que va fluctuando la comunicación de medio a medio. Para nosotros lograr una estrategia que funcione y para lograr crear e incentivar esa confianza de los ciudadanos en el gobierno tenemos que tener clara esa realidad y tenemos que estar presentes allí donde la ciudadanía nos necesita. Esto digamos es un trabajo arduo es bastante complejo pero es digamos el reto que nosotros decidimos asumir como urna de cristal y fuerza de tarea digital y que digamos también es como un consejo para las personas que están manejando redes sociales en este momento o personas que están manejando sitios web. Hay que entender que ahora lo más importante en vez de como llegar con una parrilla de contenidos ya predeterminada con un tema que se define desde lo que nosotros vemos y no desde lo que el ciudadano quiere la estamos haciendo mal porque realmente el ciudadano llega a la información que nosotros a veces no decimos llega a través de motores de búsqueda y llega a otras páginas cuando debería llegar a los canales oficiales del gobierno que deberían ser canales en los que además estén abiertos al diálogo. Esa es básicamente la estrategia que nosotros tenemos pues como el gran objetivo que tenemos que es lograr esas dos cosas y para eso lo estamos haciendo como nos contaba Carolina a través de protocolos entonces estamos creando manuales de interacción para las entidades les estamos enseñando cómo deben responder cómo deben manejar crisis a qué horas deben trinar entonces les hacemos diagnósticos de las cuentas identificamos cuál es el público interés de ellos identificamos cuáles son los influenciadores y a partir de eso generamos una serie de recomendaciones para que ellos suban al objetivo grande que nosotros tenemos eso es básicamente lo que le veníamos a contar y pues queda abierto a cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre casos específicos muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? bueno muchas gracias pues mi nombre es David Parada vengo vengo de la universidad industrial de Santander y pues la pregunta no es tan específica sino que quiero saber cómo manejan o si ustedes manejan la parte pues del presidente o bueno de las políticas de las cuentas del congreso de casos por ejemplo no sé los paros bueno lo voy a decir como cuando hubo el paro agrario que hicimos a la semana salieron twitters de de la presidencia regalando casas o sea la gente va a tomar como una burla pues no sé cómo están manejando eso pues bueno yo creo que ahorita di un ejemplo de infancia para no tocar el tema del paro porque obviamente pues puede ser muy espinoso pero pues desde la fuerza de tarea digital manejamos las cuentas pues no manejamos articulamos las cuentas de la institución que es diferente a la persona con el presidente de la república el presidente de la república tiene un equipo aparte y lo que hacemos en la fuerza de tarea digital es dos cosas les prestamos dos servicios uno que es el de escucha activa que decía Willy les estamos diciendo miren esto es lo que están diciendo del presidente o esto es lo que no dicen esto es lo que puede pasar o sea les damos inteligencia digital y también les damos recomendaciones les decimos pues a nuestro juicio cuál es la mejor manera o cómo se deben hacer las cosas sin embargo ellos tienen la potestad de decidir o no si manejar las cuentas de la manera que sea sin embargo lo que sí hacemos es cada vez que ustedes le preguntan a arroba Juan Manzantos o sea la cuenta del presidente cada vez que alguien le hace una pregunta le contestamos de la urna de cristal también como una manera de enseñarle a la gente que hay una herramienta para participar que puede preguntar que en el gobierno hay una herramienta para participar y que pregunte por ese lado porque pues el presidente no puede contestar todas las preguntas eso en cuanto al manejo de las cuentas que era lo que tú me decías en cuanto a lo del paro la verdad es que nosotros habíamos iniciado una campaña previa para el tema de las protestas sociales pues como ustedes saben esto luego se salió de control y demás y lo que hicimos desde la institución como institución fue entrar en el espacio de información y entrar en el espacio de la información en la primera fase de la protesta contando las cosas que se estaban haciendo los acuerdos que se estaban haciendo en Boyacá y con el fin de tener en las fuentes oficiales información sobre el tema entonces éramos desde la institución entramos neutrales contando informándole a la gente porque muchos de los comentarios y críticas eran por desinformación eso fue en la primera fase ya en la segunda fase que fue la fase violenta iniciamos una campaña muy fuerte que de hecho también pues se posicionó en las redes y demás de no decía el diálogo no a la violencia entonces no más violencia y lo que empezamos fue a como neutralizar un poco todos esos comentarios negativos y mostrar que éramos un gobierno dialogante y que no o sea que no había por qué llegar a a este tipo de 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 dificultades y situaciones de extrema violencia entonces lo que hacemos acá es activar una serie de protocolos que si bien pueden ser informativos o de difusión de logros o de mitigación de riesgos o de neutralización de algunos aires por decirlo así lo que hacemos desde la institución es definir por qué camino nos vamos y además de eso lo que hicimos tanto en la fase 1 como en la fase 2 porque no solamente es un tema de información fue abrir espacios de diálogo entonces a través de la urna de cristal lo que hicimos fue decirle a la gente mire si usted tiene algo que decir para el futuro del campo o si tiene algo que decir para las medidas que se van a tomar en el sector del agro venga y dígalo en este espacio recibimos cientos de preguntas de esas cientos de preguntas fueron como 500 válidas pues porque muchas eran críticas o no proponían nada y lo que hicimos con esas preguntas fue remitirlas al ministerio de agricultura y esas propuestas están ahorita en las mesas de diálogo del pacto agrario entonces lo que hicimos fue en dos vías una es de la información y otra es desde la interacción propia de las redes sociales y la participación ciudadana ¿alguna otra duda? Hola mi nombre es Jessica Suárez trabajo en Medellín Ciudad Inteligente que hasta hace poco era Medellín Digital y quería preguntarles por esa parte en la que hablan de construir más la agenda digamos de contenidos con el público con la gente con los seguidores ustedes lo hacen pues me imagino de un lado desde ese sondeo y de ese monitoreo permanente de las redes pero también tienen algunos otros espacios en los que la gente les proponga digamos de esos temas de los que quiere saber más pues acá es como varias partes primero es lo que estaba diciendo pues lo que estabas comentando ahorita nosotros tenemos una parte donde estamos escuchando permanentemente lo que le importa a la gente no solamente a través de los comentarios que hacen en las redes sino también a través de los medios porque finalmente los medios están hablando de la agenda pública también tenemos en la urna de cristal una sección de propuestas donde la gente puede hacer propuestas sobre diferentes temas y tenemos otro espacio que son los foros tenemos un foro también en urna de cristal donde ponemos los temas que le importan a la ciudadanía para ahondar y profundizar en esos temas y poder tener como otros subtemas por decirlo así eso desde la ciudadanía otros temas muy importantes son ya desde el gobierno porque si bien muchas temáticas nacen de la de la diferente situación o de la situación del país o de lo que se está hablando en la opinión pública muchos otros temas nacen del gobierno de los proyectos que están naciendo en el gobierno de las iniciativas de diferentes o como les decía puede ser una reforma una política entonces muchos de los otros temas nacen desde el gobierno entonces por ejemplo esta semana esta semana estamos trabajando todo el tema de violencia en el fútbol entonces estamos en toda una campaña de violencia en el fútbol que es un tema que sí que nace de la ciudadanía pero también es un interés del gobierno tenemos otro tema que les decía todos los proyectos de infancia por no solamente o sea este tema de infancia ya estaba previamente en la agenda gubernamental no nace a partir de los de las situaciones violentas que pasaron con los niños que nos contaba Willy otro tema es un tema estamos construyendo la política de innovación social entonces también es un tema que nació del gobierno pero que sabemos que va a favorecer a todos los colombianos entonces estamos construyendo la política de innovación social estamos hablando un poco de todos los en todo el gobierno esta semana estamos hablando de todos de uno a uno los acuerdos que se están cumpliendo a partir de las protestas sociales y los diálogos con los compesinos indígenas y otros sectores entonces también estamos hablando de ese tema estamos hablando del nuevo modelo de salud porque también es una iniciativa del Ministerio de Salud entonces como ves y ahí te nombré cinco que son diferentes estamos hablando del Campus Party también entonces también estamos entonces como ven nacen o de la ciudadanía de los medios o del mismo gobierno a través de todas sus iniciativas ahora como veían manejamos muchos temas y muchos temas que ya estaban en la agenda cuando ustedes ven lo de las casas pues realmente no es que se vayan a regalar casas o sea eso no es consecuencia de sino que ya habían unos proyectos han estado o sea realmente el proyecto de viviendas de interés prioritario es un proyecto que ha estado todo el año entonces pues casualmente de pronto la gente lo puede ver de esa manera pero es un proyecto que ya ha venido andando y que ya hay una institución que es el Ministerio de Vivienda que ya viene trabajando con eso así como también puedes ver proyectos de reparación de víctimas y también puede pensar pero es que la verdad son cosas que ya vienen andando y que justo en este periodo como ya estamos finalizando muchos de los proyectos pues se están haciendo las entregas ¿alguna otra pregunta? hola me llamo Brandon la pregunta es simple si por ejemplo uno quiere exponer un tema no solo ajeno a las cosas de la gobernación alcaldía o acciones públicas sino por ejemplo a principios de este año hicimos un evento que se llama el Donatuit entre varios twitteros de acá de Medellín traté de contactar a varias personas no como para que nos dieran su apoyo sino como para que nos difundieran la idea que nosotros teníamos ¿hay posibilidades de contactarlos a ustedes como para que también nos ayuden a difundir la información así cuando sean las fechas de las recolecciones de los útiles escolares y cosas así? Mira pues mira nosotros realmente recibimos muchas solicitudes como la que tú nos estás diciendo de otras entidades no solamente de los ministerios como les decía ahorita también de la policía por ejemplo estamos haciendo una campaña con parques nacionales con el tema de minas o sea realmente mientras sean temas que sea para construir país para colaboración o lo que tú decías si son causas buenas lo hacemos de hecho esta mañana estuvimos hablando con el equipo digital de la alcaldía de Medellín y ellos nos decían que si nos podían contactar para lo mismo y nosotros les decíamos claro que sí la verdad es que si no lo hemos hecho en este momento es porque también estamos trabajando en este proyecto desde finales del año pasado entonces apenas nos estamos articulando pero claro que sí tú puedes escribirle en el caso de Urna de Cristal a Urna de Cristal o a través de un mensaje directo o a través de nuestro correo electrónico que está en la página es InfoRourna de Cristal y nosotros atendemos a esas solicitudes lo que sí es que pues obviamente si nos van a invitar a una fiesta de tuiteros pues no va a haber difusión ya en proyectos como tú dices que ya son proyectos importantes para la ciudadanía y que son constructivos pues claro que sí los vamos a apoyar porque ya lo hemos hecho con otras entidades igual como les decía esto es un tema de jóvenes para jóvenes somos nosotros aprendiendo y construyendo desde el gobierno un poco desde el otro lado sabiendo que en algún momento estuvimos desde allá entonces eso también nos ayuda muchísimo a entender la realidad las problemáticas y como con una sensibilidad muy grande de cómo hacer las cosas y de intentar hacerlas lo mejor posible ¿alguna otra duda? Willy ¿tú quieres decir algo? no pues bueno entonces muchísimas gracias esperamos pues como que hayan aprendido y ya saben que estamos en redes sociales y estamos en otros medios donde pueden contactarnos y aportar también a las diferentes iniciativas que tenemos gracias Gracias.